Estamos a unos días de que Ghost se presente por quinta ocasión en nuestro país, por lo que recientemente se llevó a cabo una dinámica con sus fieles seguidores que hicieron una larga fila para poder ser parte de esta experiencia, confesando sus más oscuros pecados al Papa Emeritus 4. Por supuesto hubo quien no dejó pasar la oportunidad para presumir sus atuendos inspirados en el líder de la banda. Y claro, la emoción por su próxima presentación en la Ciudad de México está a tope. Pues estoy muy feliz porque es la primera vez que voy a ver a Ghost y está para el ritual. Estoy muy emocionada, es el primer concierto, o sea de Ghost, porque de 2020 no pude ir, entonces estoy muy emocionada y bueno, ya iré con otro tipo de disfraz a diferencia que traigo ahora. ¿Y tú serás parte del ritual? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!